¿Qué andas en piano? ¡Vamos a mandar! ¡Sí! Yo pienso que no son tan inóteiles las noches que tienen Este mar ya sé que yo no intento discutirme los dos aves Y la sé, al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa al fin de ti Con sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como otro Pero mi sitio lo comparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agacha la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero la idea puede parecer banal Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no he dicho Que mis problemas, sabes bien, se llaman todo Solo por eso no me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres decir que he fallado Recuerda que también yo a ti te la he pasado En cambio tú dices lo siento No te quiero Pues se me va con esta historia Y creer Todo llegó Arriba el fuerte aparece ¿Qué vas a hacer? Busca unas cosas y luego márchate Por qué de mí no debieras preocuparte No debieras preocuparte Que yo te escribiré un par de canciones Pensando en ocultar mis emociones Pensando pero pongo en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tarde de meter un sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes bien, se llaman todo Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir ¿Cómo estás ingeniero? Te la he pasado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Pues déme vas con esta historia entre dos dedos Música Ok, mucho gusto, hay que seguir bajando mejor Cuando está acabando la canción Música 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 Música